Así que quieres los juegos de la Virtual Boy Si amigo, la Virtual Boy, esa consola que nadie quiso La tenemos en nuestra consola Wii ¿Por qué? Porque son poquitos Y porque quiero que quiero que los juegues Simplemente por eso, ok Te los voy a dar yo, te voy a enseñar como pasarlos Ya te la sabes, esta es la serie De varios videos de Wii, empezamos De como liberarla hasta este punto Instalamos los canales El chip virtual, todo lo que se pueda Ya lo hicimos en este canal, aquí te dejo El primer video para que lo vayas a ver si eres nuevo En este canal, recuerda suscribirte Porque estos son regalos para ti Y el mejor regalo para mi es suscribirte Quiero otra placa de esas, ok No hay pierde, ya te sabes lo que dije Vamos a hacer lo siguiente, ok Si no sabes que pasa, ya te lo dije Ve los demás videos, porque ahí vamos Pasos por pasos, rápidos y sencillos Con regalos, y yo te voy a estar dando Vamos a preparar nuestra memoria SD En la computadora Y el internet, y ya sabes, el regalo Está en la parte de abajo, ahí está el regalo En la caja de descripción Del video, ahí está, pues yo le en regalo Te vas a Twitter y ahí te explico como hacer Leita por ser esto, descarga este archivo De 8 megabytes, bueno 9 Es simple, ok, la contraseña Para descomprimirlo está aquí en mi Instagram, sígueme Ahí está la contraseña, no hay Pierde, ahí está, vamos a descargarlo Descomprimirlo y vamos a hacer lo siguiente Ya te la sabes, de este lado tenemos nuestra carpeta Descomprimir como descargar y de este lado Tenemos la tarjeta SD de nuestra Wii ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer lo siguiente Primero ya saben, carpeta apps Carpeta apps de aquí Y vamos a pasar este archivo Wii BB, 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 BB Aquí está, de apps a apps Como siempre lo digo, vamos para atrás Vamos para atrás Y vamos a pasar esta carpetita tan sencilla A la raíz de nuestra SD Rápido, sencillo Vamos a borrar el archivo anterior Del 2 Super Nintendo Vamos a ir, lo ocupamos Y vamos a poner, este aquí dice Virtual Boy Este Watt, ya saben que es un Watt Ya lo explicamos en unos tutoriales Así de rápido Vamos a quitar la memoria SD Y vamos a la Wii rápidamente Aquí estamos Vamos a poner la tarjeta SD ahí Ya la puse Ahí se ve claramente que ya la puse Mira nomás, ya Hoy la puse, que rico Vamos al Homebrew Channel Amigo, nuestro mejor amigo Los mismos pasos de siempre Y en lo que tienen que hacer es Homebrew Channel Y vamos al Wiimote Lite Ahí está nuestro amigo Ya está, aparece aquí Cargar Le damos en cargar Esperamos Y no sabes que está pasando aquí Amigos Recuerden Serie de videos Creo que es el video número 8 Creo Así que vamos aquí al Watt Manager Y en los mismos pasos de siempre La SD Botón A Y nos vamos aquí abajo Ahí está el El Virtual Boy Me gusta como se llama Presionamos el botón A Esperamos unos segundos Aquí sale nuestro Watt Cualquier botón El botón A Al B Al B Al B Para atrás Y nos vamos otra vez Al menú Home Con el botón Home Aquí dice Home Y otra vez aquí en el Homebrew Channel Otra vez al botón Home Salir al menú del sistema Presionamos el botón A Y esperamos a que ya esté nuestro canalito De esta consola Que la verdad es que tiene mucho que ofrecer La neta no Como este Es canónico Aquí vamos a dejarlo Ok Es canónico Es un evento canónico Vamos a darle aquí en comenzar Y aquí pueden ver Que está la La famosa Virtual Boy Si Se ve en rojo Así de rápido Va a cargar Vamos aquí en Cargar cartucho Como si dijera un cartucho Botón A Oh Creo que No se puede con este Necesitaremos el control de cubo Porque vean No nos lo está agarrando Si Vamos a poner el control de Gamecube O control clásico Que tengamos ahí Bien Aquí está Para este punto Ya tienes que tener El control de Gamecube Porque vamos a ocuparlo muchas veces Vamos aquí al botón A Y aquí pueden ver Los juegos No tengo control de cubo Consígase uno Chavo 2023 Amigo Ya puedes conseguir Donde quieras Estos controles Y ahí está Se ve algo raro Pero lo puedes disfrutar Tal cual como era Virtual Boy Ahí está Ven Automate equipado No sé que sea eso Pero ahí está Vean Desde la Wii Y ahí está Que eso se ve Pero ya los tenemos Es todo Y es todo ya Ya puedes jugar Ya puedes lo que tú quieras Listo con tu control de cubo Que se ve lo chido Vámonos para allá Y es todo gente Espero que les haya gustado el video Sé que es algo rápido Pero es la Virtual Boy hermano Merece estar aquí ¿Por qué no? Se lo merece Es una buena consola Para que no nos seamos babosos Para los siguientes videos Vamos a hacer los siguientes procedimientos Y ya Suscríbete al canal Que esto es gratis Sígueme en Instagram Que está la contraseña Y recuerda que es una serie de videos Vamos al siguiente video Que es Sí Que si es La Virtual Boy La Nintendo 64 Vamos para allá Nos vemos en el siguiente video Bye 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 bye